Nico Armesto, para Impacto Deportivo y la Villa Deportiva, amigo, primero felicitaciones. ¿Volviste con el Uruguay en gol en la categoría N1? Sensaciones del triunfo acá en casa. Sí, la verdad, bueno, muchas gracias. La verdad, muy contento. Volvimos a correr de local en el Rally de la Bandera. Y nos quedamos con el primer puesto en la categoría N1, ganando todos los tramos y peleando con unos autos de mayor categoría, así que nos dejó muy felices. ¿Cómo viste el tema de los caminos, de hacer de local acá en tu casa? La verdad que los caminos son hermosos, son los caminos que transitó el Rally Mundial hace unos meses atrás. Son 100% para correr en auto, el de Tanti, el de Cabarango. Ayer el Condor estaba un poquito roto, pero bueno, pudimos sobrepasarlo sin problema. Sacaste una gran diferencia, es más de 3 minutos. Sí, sí, la verdad que tuvimos un muy buen andar desde el comienzo y nos permitió ir estirando cada vez más la diferencia. Y bueno, ya la idea, a medida que pasaron los tramos, era medirnos con los autos de categoría más grande, de mayor potencia, para exigirnos más. Y bueno, lograr la victoria. Nico, ¿vas a seguir participando? ¿Cuál es tu idea hasta fin de año? ¿O directamente no vas a correr ninguna otra carrera? Mira, por el momento la idea era correr solamente esta sola fecha, acá en Carlos Paz. Veremos si podemos seguir corriendo alguna otra carrera más. Pero la verdad que hoy en día no contamos con los recursos económicos para poder afrontar todo un campeonato. Así que buscaremos la vuelta, a ver si podemos por lo menos hacer algún par de carreritos más. Hoy por hoy, ¿cuánto se necesita para correr una carrera de un rally provincial? ¿Bastante plata? ¿El presupuesto tiene que ser grande? Sí, hoy se necesita un presupuesto elevado porque los costos de mantenimiento del auto son realmente grandes. Uno, yo la riqueza para esta categoría con el auto prácticamente nuevo, armado con todo nuevo, y ya para la próxima carrera salieron un montón de roturas que tendría que hacerlo nuevamente. O sea que eso en repuesto, en todas esas cosas, se va, la verdad que es mucho plato. ¿Pero cuánto? ¿25 o 30 mil pesos para una sola carrera? Y aproximadamente, sí, son montos que se manejan por ahí. ¿Saludos para quién? Saludos para la familia que nos acompaña, para mi viejo que le dedico la victoria y valdí el padre, para mi sobrino que estuvo en adijado el día viernes, al equipo Lorenzati, al Maurio Obrador y a todos los sponsors que nos dan una mano. Nico, gracias. Gracias a vos. Gracias.